Katnor vs. Spider-Man Que la batalla comience Tú eres para pelear Tú no eres nada sin el traje de Tony Stark Esta batalla de rap no vas a ganar Solo tengo que ver, dice que no sabes rapear Yo amo Ladybug, también es una heroína Y tú te enamoraste de una simple chica A la que tienes que salvar todo el rato Antepones tu amor por encima del ciudadano ¿Cómo crees que a mí puedes compararte Si yo soy la estrella del universo Marvel? ¿No te gusta mi traje colorido? Y tú pareces un gato negro pero desnutrido Si dudas de mis poderes es que cerebro no tienes ¿No ves que soy mucho, mucho más fuerte? Sin mi traje sigo siendo poderoso Tú sin tu traje solo eres un niño mocoso ¿Qué te puedo contar? Yo siempre fui Spider-Man Con o sin el traje de Tony Stark A los Vengadores pertenezco y te da envidia Y tú perteneces a un club de chicas Yo no me permito obsesionarme Mantengo el amor y el trabajo aparte Dices que soy un mal rapero y eso es un error No sabes que vivo en la ciudad de Nueva York Comenta quién ganó Y recuerda suscribirte Si quieres ver otra batalla Da click aquí Y si quieres ver esta batalla Hay otras batallas pero en versión rap Da click aquí Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar